Se burlan cruelmente de hermana de Kate Middleton por vestido que usó en boda de Harry la hermana de Kate Middleton. Pipa acudió este sábado en la capilla de San Jorge, Londres, de la mano de su marido James Matthews Cohn. El objetivo de presenciar la unión matrimonial del príncipe Harry y Meghan Markle, para tal ocasión la hermana de la duquesa optó por un vestido verde pastel con detalles florales en rosa palo y nude firmado por The Fall de London. Los complementos, el tocado y el bolso de mano, han combinado a la perfección con los tonos pastel del diseño por debajo de las rodillas, de manga larga y con un coste de 565 euros. La pequeña de las Middleton apenas ha lucido joyas en su estilismo nupcial. Además Pipa ha lucido unas sandalias con tacón de aguja de Jimmy Choo en color nude, del mismo tono que el tocado. El modelito le ha sentado bastante bien pues deja mirar su diminuto estómago de embarazada, pero no a todos les ha gustado y las redes se han volcado a criticarla y compararla con una botella de un famoso té verde. Recordemos que hace siete años, en la boda de los duques de Cambridge, la hermana de Kate Middleton robó parte del protagonismo a la duquesa de Cambridge en su propia boda con un sencillo vestido blanco de Alexander McQueen. Durante años, sobre todo después de la boda de los Cambridge, el público fantaseó con la posibilidad de que Pipa fuera la elegida para casarse con Harry, pero la cosa respondía más a un guión fantástico que a la realidad. Middleton se casó el año pasado con el financiero James Matthews y hace apenas un mes anunció que estaba embarazada de 13 semanas. El bebé, si va todo bien, nacerá el próximo mes de octubre. Kate Middleton Kate Middleton Kate Middleton Boda Príncipe Harry Meghan Markle itted desde los Cor성을 Alocao anfostar Morales Adivó a los viernes sin y aquí las y y uy és y no y